Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Full Músculo, a esta comunidad fitness. Bienvenido. Nada, no os conocía y bueno, me contactaste el otro día para hacer el directo y yo encantado de conocer gente que se dedica a la divulgación en este sentido. Así que a partir de ahora, bueno, estaré un poco más pendiente de vosotros y conocer un poco cómo divulgáis y nada, y dar las gracias por invitarme. No, gracias a ti, de verdad, Ismael. Yo de verdad, bueno, venía, mira, por ahí está Aitor de Fuerza Diario, que también estuvo por aquí hace algún tiempo, y bueno, le mando, aprovecho a mandarle un abrazo. Lo conozco, lo conozco, Aitor. Yo la verdad tenía bastante tiempo siguiéndote, Ismael, y sé que, bueno, desde hace unos cuantos años, creo haber leído que hace unos 5 o 6 años vienes divulgando, estudiando todo lo que es los beneficios directamente del entrenamiento de Fuerza a la Salud. Algo más, algo más. Y me gustaría, bueno, justamente para eso es lo que te invité, ¿no? Para hablar del entrenamiento de Fuerza y esos beneficios que tiene el entrenamiento para la salud. Antes de meternos en los beneficios, meternos en el barro, como quien dice, me gustaría que fueses tú mismo quien se presente y nos cuente un poquito quién es Ismael Galancho. Bueno, pues básicamente esa es la primera pregunta, porque se me da fatal presentarme, pero bueno, me llamo Ismael Galancho y llevo, como tú bien has dicho, llevo muchos años, yo creo que más de 7, estudiando, indagando y trabajando en relación a todo lo que concierne al ejercicio, salud, nutrición y también fisiología, que es la parte que más específica, que más me gusta y que más estudio, y bueno, tanto fisiología de ejercicio como fisiología también aplicada luego a todo el tema de nutrición, metabolismo y demás. Y todo ello en relación a rendimiento, a salud y todo este cómputo global. Y bueno, ahí estamos, ya son muchos años y los que quedan. Así es, los que quedan por venir y bueno, y es impresionante porque los que quedan y con todas las investigaciones, todos los estudios que hay año tras año, me imagino que no te cabrá en la cabeza de todo lo que puede llegar a suceder de aquí a, ni siquiera te digo a 5 años, 10 años, sino de aquí a los próximos años, de todo lo que se pueda llegar a descubrir. Y si quieres, Ismael, antes de pasearnos en todo lo que son los beneficios del entrenamiento, me gustaría empezar por definir qué es el entrenamiento de fuerza, porque yo creo que muchas veces se llega a confundir. Entonces, si pudieses ponerle una definición, ¿cuál sería? El problema que tenemos, los que hablamos en español, es que confundimos el tipo de entrenamiento, se llama igual el tipo de entrenamiento como la cualidad física, es decir, que es fuerza, ¿vale? Esto en inglés se diferencia porque el entrenamiento de fuerza es resistance training y fuerza es strength, ¿vale? es diferente. Realmente tenemos que, porque cuando hacemos un entrenamiento de fuerza, tú lo puedes orientar a la mejora de la ganancia de fuerza, a la mejora de la salud, a la mejora de los componentes más estructurales, es decir, hipertrofia muscular, y esto se confunde, ¿no? El entrenamiento de fuerza, de manera general, para que todo el mundo lo entienda, no es más que un entrenamiento contra resistencia, es decir, con resistencia. La resistencia puede ser una pesa, puede ser una barra, un disco, puede ser una goma, puede ser tu propio peso corporal, es decir, la gravedad, ¿vale? Entonces, todo lo que sea que implique una contracción muscular con una contrarresistencia es lo que entendemos por entrenamiento de fuerza como tal, ¿vale? Luego está la cualidad física como en sí misma, que es la fuerza como cualidad física, ¿vale? Sí, yo creo que de allí es que parte la confusión, ¿no? Que en inglés es, se diferencia por esa, por la palabra que utilizan, pero en español, no sé si fue que al momento de traducirlo, bueno, no se habrán percatado de que se iba a poder confundir con ambos casos. Sí, esa es la diferencia, claro, que aquí se llama igual, entonces mucha gente cuando te dice, hey, entrenamiento de fuerza, ¿qué te refieres? ¿a entrenar la fuerza como tal? Y digo, sí, también, porque evidentemente tenemos que entrenar la fuerza como tal, como cualidad física, pero cuando hablamos de entrenamiento de fuerza, así a nivel global, hablamos de entrenamiento, eso, con resistencia, con carga. Ismael, y teniendo en cuenta todos los beneficios a los que ya vamos a empezar a, a lo que vamos a llegar, ¿recomendarías a cualquier persona, independiente de su objetivo, que entrenara la fuerza? A priori, sí, o sea, en mi opinión, todo el mundo debería de entrenar fuerza, independientemente de si es deportista o no, independientemente del objetivo, sexo, condición, edad, da igual, todo el mundo debería de entrenar fuerza. Evidentemente, evidentemente, adaptada al contexto individual de cada uno, evidentemente, para un powerlifting, el entrenamiento de fuerza no va a ser igual que para un sujeto anciano de 90 años, para una persona sana no va a ser igual que para una persona con patología. Entonces, todo el mundo a priori debería de entrenar fuerza siempre adaptado, individualizado a su contexto. ¿Hay algunos contextos donde a lo mejor no se puede entrar fuerza? Pues sí, a lo mejor hay algunos contextos donde básicamente no se puede. En algunas patologías donde hay una reducción total o parcial de la movilidad, pues evidentemente no se puede. Bueno, hay otros mecanismos que se pueden aplicar, esa contracción muscular que va a ser beneficiosa, tipo electroestimulación, tipo... Pero al final tenemos que entender que el beneficio de la contracción muscular va a beneficiar en todos los sentidos a todo el mundo, en todos los contextos. El que se pueda aplicar o no, o el cómo aplicarlo, es lo que tenemos que estudiar y en qué dosis, evidentemente, es lo que tenemos que ver, valorar y para prescribir y programar ese ejercicio físico. Pero ese beneficio fisiológico que nos produce el entrenamiento de fuerza, inducido por una contracción muscular, hablando de manera general, va a ser beneficioso, yo diría, sin mucho miedo a equivocarme, que en el 100% de los sujetos. Y ya habría que ver cómo. Evidentemente hay algunos contextos en los que, bueno, a lo mejor no se puede, no es viable, pero se puede hacer de otra manera. Sí, y allí dependería del contexto de cada persona, ¿no? Pero yo creo que coincido contigo en que, en general, toda persona debería a día de hoy incluir lo que es el entrenamiento de fuerza como parte de su vida. Y visto todos los beneficios que has estudiado a lo largo de todos estos años que comentabas, ¿crees que el entrenamiento de fuerza pudiera estar infravalorado? Sí, por supuesto. Por suerte, cada día menos. Yo recuerdo que hace, no sé cuántos años hace, recuerdo que con mi compañero Walter, que empezábamos a, bueno, y otros compañeros que empezábamos a divulgar sobre los beneficios en la salud del entrenamiento de fuerza, pues éramos cuatro gatos y nos llevábamos un poco locos. ¿Por qué? Porque siempre, cuando se hablaba de salud, siempre se ha hecho referencia al entrenamiento de resistencia aeróbica, al trabajo cardiovascular, ¿no? Y el entrenamiento de fuerza siempre ha estado como relegado un poco al rendimiento deportivo, al machaca de gimnasio. Y cuando empezábamos a hablar de, no es que nosotros fuésemos los primeros, pero sí en cuanto a divulgación, ya de estudios previos, y sí que los beneficios del entrenamiento de fuerza eran brutales, al punto de que veíamos que el pilar central de cualquier entrenamiento orientado a la salud, pues casi que debía ser el entrenamiento de fuerza y no tanto de resistencia aeróbica al trabajo cardiovascular. Evidentemente, lo ideal, lo óptimo es la combinación de ambos. De hecho, lo que conocemos como entrenamiento de los concurrentes, cuando hablamos de la salud, yo creo que prácticamente en cualquier estudio, siempre cuando se combinan ambos es cuando salen los mejores resultados. Pero de aquella divulgación que hablábamos de la importancia del tejido muscular, de la importancia de la fuerza, del entrenamiento de fuerza, que prácticamente, yo te digo, nos llamaban casi locos, a día de hoy sí que hay una gran concienciación, al menos dentro del sector, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que el sector, todo esto que estamos hablando y seguramente toda esta gente que no está viendo, somos un 0,0001% de la población. Entonces, el trabajo está en llegar a toda esa gente que a día de hoy no está familiarizada con esto y que piensa que, bueno, que el entrenamiento de fuerza o coger una pesa o tal, bueno, pues eso es para los deportistas de élite o para quien quiere ser culturista o algo así. Entonces, esto hay que inculcarlo y todavía queda mucho trabajo por hacer, por supuesto. Sí, yo creo que habría allí como una especie de sesgo, ¿no? Porque a fin de cuentas uno se rodea de personas que entrenan y estás todo el tiempo siguiendo a cuentas que entrenan, que hacen ejercicio y que divulgan entrenamiento. ¿Crees que esa es la realidad? Cuando lo que tú dices es la realidad allí fuera es que la mayoría de las personas no están entrenando y ven justamente, como tú dices, el entrenamiento de fuerza como algo incluso extraño, ¿no? Claro, eso pasa cuando no te dedicas ellos. Yo cuando empecé a divulgar todavía no me dedicaba, no pasaba consultas y muchas de las cosas decían, bueno, pues sí, esto ya lo sabe todo el mundo. Luego cuando te empiezas, cuando trabajas de campo, empiezas a pasar consultas y te vas dando cuenta de que ni de lejos, ¿vale? Entonces, yo por eso digo que yo creo que nunca dejaré de pasar consultas porque me pone los pies en la tierra, ¿vale? Y sé lo que hablo en muchos de mis pols, muchos de mis pols. De hecho, mi forma de divulgar ha cambiado mucho en los últimos años. Yo divulgaba muy científicos, divulgaba para profesionales a nivel molecular, divulgaba, bueno, yo me hacía mis resúmenes de vías de señalización celular, las ponía y a día de hoy, pues, intento que la divulgación sea un poco más eso, divulgación. De hecho, yo nunca me he considerado un divulgador. Nunca me he considerado un divulgador ni un influencer porque yo lo que hacía era poner mis resúmenes y los subía y cuatro locos que me seguían que lo entendían. Bueno, ahora sí que he bajado un poco el nivel en el sentido de que sí que hago un poco más la labor de divulgación para intentar llegar a la gente más de a pie. Y te da la sensación de que todo el mundo lo sabe porque, como tú bien has dicho, estamos en un entorno segado, entre comillas, de que te relacionas con gente del sector, pero nada más lejos de la realidad. La gente sigue pensando muchas de las ideas erróneas en relación al entrenamiento de fuerza. La gran mayoría de la población la sigue teniendo y sigue pensando, pues, todo esto que hemos estado hablando. Por eso digo que todavía queda un arduo trabajo por delante. Sí, muchísimo. Y la verdad es que, bueno, es un gran trabajo el que tú haces, el de llevar a un lenguaje terrenal todos esos tecnicismos, porque de esa forma llegas a mucha más gente y a las personas que en realidad yo creo que, más que a esos profesionales que te siguen, a esas otras personas que les llega en ese lenguaje terrenal es a las que más les puede ayudar, ¿no? Todo ese, sobre todo los beneficios del entrenamiento de fuerza que vamos a entrar en detalle aquí. Y yo quería preguntarte si, porque se suele tener la creencia de repente, sobre todo a un nivel, a un nivel, sí, en el nivel estético, digamos, un nivel físico, de que la alimentación de repente puede tener un cierto protagonismo. Pero, en cuanto al entrenamiento, ¿pudiese un buen entrenamiento compensar una mala alimentación? ¿O cómo se trata esto? ¿Qué protagonismo pudiese tener el entrenamiento allí? A ver, yo siempre soy partidario de que me parece un poco absurdo el tema de otorgar porcentaje a la alimentación o a por entrenamiento. Esto es lo típico de la frase clásica, ¿no? La alimentación es un 70%. Esos son, realmente, absurdos, totalmente. Yo siempre digo que ambos son el 100%. No que uno sea 50 y otro 50. Ambos son el 100%. Son dos caras de una misma moneda que no se entiende la una y la otra. Es como el héroe y el antihéroe, ¿no? Se necesitan. Entonces, esto es igual. No le veo sentido a la hora de tener que dar más protagonismo a uno que a otro, sino que ambos son eficientes. En cuanto a si un buen entrenamiento compensa una mala alimentación, a ver, puede contrarrestar un poco, ¿vale? Puede contrarrestar un poco una mala alimentación. Es decir, si tú llevas una alimentación pésima y además eres sedentario, vas a tener mucho más problemas que si llevas una mala alimentación y haces ejercicio. Eso es evidente. Lo cual no significa que sea óptimo, ni muchísimo menos. Llegará a un punto en que por mucho ejercicio que hagas, si tu alimentación no es buena, tu salud se va a resentir. Y viceversa, igual, ¿vale? O sea, si tú comes muy bien y no haces ejercicio, bueno, pues esa buena alimentación puede compensar parcialmente esa carencia de ejercicio físico. Pero hasta cierto punto. Va a llegar a un punto en que, en que tu salud se va a resentir. Por eso, no se entiende, al menos a medio o largo plazo, el uno sin el otro, la nutrición sin el ejercicio. Sí, de hecho, me gusta la analogía que has dado del héroe y del antihéroe, porque casualmente hace algunos días veía una analogía similar, pero en el tema de la microbiota. De que intentaban explicar con esa analogía el hecho de por qué teníamos que tener dentro, pues esas, digamos, esas bacterias malas y la parte buena, porque obviamente actúan en sinergia. Obviamente unas controlan a las otras. Es un poco como sucede por quien no lo entienda en el mundo, de repente, de los superhéroes. La analogía que has dado tú en el mundo Marvel. O sea, obviamente no tienen sentido que existan héroes si no están los villanos, por así decirlo. Sí, y además que en fisiología no solamente ocurre en eso, en microbiotas, sino que en fisiología suele ocurrir. En muchos factores, en muchos procesos fisiológicos suele ocurrir eso. Yo esa analogía también la pongo cuando hablo de la síntesis proteica y la degradación proteica muscular, en cuanto a la ganancia de masa muscular. No siempre explico que es necesario que haya degradación proteica muscular para que haya una correcta síntesis que lleve a una regeneración. Son procesos psíquicos, ¿no? Entonces, de hecho, tengo una diapositiva en la que la síntesis proteica es Batman y la degradación es el Joker. El héroe y el antihéroe y se necesitan para que existan ambos, ¿no? Pues un poco... pasa mucho en la fisiología humana, sí. Sí, es brutal. De verdad que el cuerpo humano es una máquina impresionante. Y yo quería preguntarte, que de hecho creo haber visto la pregunta en los comentarios también, si es necesario asistir a un gimnasio, tener una suscripción a un gimnasio para entrenar la fuerza. A ver, realmente no. Esto va a depender un poco del nivel del sujeto. Es decir, entrenamiento de fuerza final es un input, es un estímulo, ¿vale? Que nosotros sometemos a esa carga, a esa tensión mecánica, a nuestros grupos musculares, ¿vale? Esa tensión mecánica se la podemos aplicar de multitud de formas, ¿vale? Podemos jugar simplemente por la gravedad. Es decir, un ejemplo claro es la calistenia. La calistenia es un entrenamiento de fuerza, ¿vale? Pero con tu propio peso. Podemos aplicar cualquier tipo de tensión, no solo nuestro propio peso, sino podemos aplicar goma o podemos aplicar ya cargas más conocidas, no más encuernas, barras, discos. Entonces, hay muchas formas de aplicar tensión mecánica. ¿Es necesario sí o sí ir a un centro deportivo? No, no es necesario. Siempre que tú sepas y tengas el conocimiento suficiente para hacerlo en casa o tengas cierto material incluso, porque claro, el problema es lo que te he dicho, el nivel llega a un punto, bueno, aunque la calistenia, por ejemplo, si sabes jugar con la gravedad, puedes tener, hay ejercicio de calistenia que casi nadie puede hacer, ¿vale? Pero, quitando eso, el problema está en el tema de que, bueno, hay gente sin llegar a la calistenia, pues que necesita, digamos, un umbral de estímulo más alto, una carga un poco más alta para estimular esa tensión mecánica suficiente. Entonces, a lo mejor, bueno, gimnasio es un buen sitio porque te encuentras con todo el material disponible con un amplio juego de cargas, poleas, discos, mancuernas para tú poder adecuarte la tensión mecánica que tú necesites para ese estímulo que tú necesites para que haya esa adaptación, ¿vale? Entonces, ¿es un buen sitio para ir? Sí, ¿es obligatorio? No, tú puedes hacer lo mismo o parecido, siempre que al final tu músculo no entiende, ni de gimnasio, ni del salón de tu casa, ni del parque, entiende de ese estímulo y de esa carga y esa tensión mecánica a la cual tú le vas a someter. Entonces, lo puedes hacer de multitud de formas. Sí, era justamente lo que yo iba a agregar, que el cuerpo no entiende si el estímulo viene de una de estas máquinas matrix o si viene con unas garrafas de agua en el patio de tu casa. O sea, siempre y cuando ese estímulo sea el correcto, pues va a obtener esos beneficios. Y de hecho, las variables que tienes que cumplir tanto en tu casa como en el gimnasio son las mismas, ¿no? Las variables del entrenamiento tampoco es que cambian mucho. De hecho, lo hablaba hace un par de días con José Eka, que seguramente le conocerás. Y si quieres, para meternos ya, Ismael, en el tema de beneficios, a mí me gustaría empezar... Un matiz que te... Un matiz, porque si no luego me matan lo del powerlifting. Otra cosa es que tú seas un atleta de fuerza, ya o a powerlifting o a gartelofilia, cuyo caso, en tu casa, bueno, a no ser que monte un gimnasio, en tu casa, pues son casos muy concretos donde sí que necesitas de cierto material y cierta carga para poder entrenar. Pero estamos hablando de entrenamiento de fuerza de cara a la salud y de una actitud física general. Disculpa que te corte, pero matizaba eso. No, está bien, porque si no luego viene el linchamiento por las redes sociales. Mira, si quieres, para meternos, a mí me gustaría empezar con este beneficio, porque es uno de los que yo considero más importantes. Y me gustaría preguntarte si el entrenamiento de fuerza podría ser el mejor antidepresivo que tenemos a mano a día de hoy. Yo no sé si decir el mayor antidepresivo. No sabría, no podría, yo no puedo afirmar eso porque ni yo ni nadie, porque tampoco concluiría del entrenamiento de fuerza. Hablaría del ejercicio físico, ¿vale? Porque el entrenamiento de resistencia aeróbica también se ha visto y ha demostrado científicamente que ejerce beneficio bastante importante en cuanto a temas de salud mental. Entonces, yo no hablaría solo de entrenamiento de fuerza, que también hablaría de ejercicio físico. Ahora, ¿es el ejercicio físico el mayor antidepresivo? Tampoco podría decirlo en el sentido de que, bueno, eso es algo bastante complicado, multifactoriales. Ahora, sí te puedo decir, sin miedo a equivocarme, no porque yo lo diga, sino porque así está demostrado la evidencia científica, de que el ejercicio físico es uno de los principales factores, tanto protectores, es decir, que previene, como fundamentales para el tratamiento de muchos de estos problemas de salud mental, que por desgracia son tan habituales hoy en día como son tratamientos de depresión, ansiedad o estrés crónico. Eso, por supuesto, seguro que sí. De hecho, uno de los principales armas que tenemos para luchar contra estos problemas de salud mental es el ejercicio y también se ha visto que el ejercicio al aire libre, cuando hacemos un ejercicio en contacto con la naturaleza, multiplica incluso también esos potenciales beneficios que puede tener el ejercicio físico de cara a esta salud mental. Por lo tanto, el enteramiento de fuerza, entendiendo que es un componente dentro del ejercicio, por supuesto que también. De hecho, sí que hay evidencia mecanistística, es decir, hay mecanismos por los cuales ya vamos viendo el porqué de estos beneficios. Sí, es verdad que es brutal lo que comentas, el hecho de practicar ese ejercicio físico o esa actividad física al aire libre y eso añadido a la exposición solar, creo que aumenta también ese potencial, ese beneficio potencial. Y considerarías que el entrenamiento de fuerza pudiese ser ya más que, bueno, hablando siempre con respecto a los beneficios, un arma contra el cáncer. Sí, bueno, el ejercicio físico en sí y evidentemente el entrenamiento de fuerza es una de las cosas que se ha visto que reduce el riesgo de muchos tipos de cáncer. Eso hay evidencia, que así lo muestra. Y no solamente que reduce el riesgo de muchos tipos de cáncer, sino que además también se está publicando en muchos aspectos, de hecho recientemente se publicó otra revisión nueva y ya van bastante, en el que en el tratamiento también es un arma potente y poderosa en el tratamiento del cáncer. Evidentemente hablamos de cáncer como si fuese una enfermedad, el cáncer son muchas enfermedades, hay muchas formas y muchos estadios, evidentemente siempre hay que individualizar y contextualizar, eso es siempre, ¿vale? Demos eso por supuesto, en todo lo que hablemos, siempre, pero sí, sí, es un arma. De hecho, si ni más lejos te digo, se calcula que aproximadamente entre el 20 y el 30, el 40% de las muertes que se producen por cáncer realmente son por la caquexia que induce el cáncer. La caquexia es el desgaste de tejido en el que hay una pérdida drástica de la masa muscular porque el cáncer puede producir una inflamación de alto grado y un estado hipercatabólico y gran parte de la muerte por cáncer se deben a ese desgaste de tejido muscular. El entrenamiento de fuerza sin duda va a contribuir, entre otras cosas, de manera directa a la preservación y conservación del tejido muscular, pero va mucho más allá que eso. El entrenamiento de fuerza ya sabemos que controla, a través del músculo del tejido muscular, pues controla y modula gran parte de muchas funciones biológicas y fisiológicas que tiene el ser humano. Bueno, ahí podríamos entrar, no sé si lo va a preguntar más adelante, pero si empezamos a entrar en temas de mioquina, que son factores que emite el tejido muscular y que impacte, tiene una señalización en otros tejidos. Se ha visto como ciertas mioquinas liberadas por el tejido muscular cuando hacemos entrenamiento de fuerza mejoran el sistema inmune, mejoran los estados de inflamación, incluso en el microambiente tumoral, lo mejora por diferentes mecanismos, eso está evidenciado. O sea, eso hay bastante evidencia. De hecho, yo recuerdo hace dos años estuve como ponente en un congreso médico internacional en Madrid, congreso del cáncer, y ahí ya había bastante, mucha evidencia sobre lo que te estoy contando y la verdad es que cada vez van saliendo más. Es algo que he bastante demostrado. Ismael, y corrígeme si me equivoco, pero creo que también, así como has mencionado, de que el entrenamiento de fuerza ayuda en eso a mejorar lo que son todos los tratamientos contra el cáncer, también creo que ayuda a disminuir en el caso de una persona que ya haya padecido de que ese cáncer le regrese. Si no me equivoco, creo que hay. Sí, hay menos riesgo de recidivas cuando hay algún estudio, de hecho, alguno que mostré en ese congreso que te he comentado y muchos más que se habrán publicado, que yo ni siquiera estaría al tanto porque no puedo leerlo todo, pero sí que hay algún estudio donde se ve que el riesgo de recaída de algún tipo de cáncer reduce muchísimo cuando se practica entrenamiento, ejercicio, y también ejercicio de fuerza, también hablan incluso a veces de HIIT, HIIT entre comillas, cuando y como se pueda, hay veces en lo que es imposible hacerlo, pero sí, sí, eso hay cientividencias sobre eso, sí, claro. Sí, la verdad que llega a ser abrumadora, ¿no?, la cantidad de estudios que se publican cada mes, cada año, es impresionante, la verdad, la cantidad de... Sí, y lo bueno que cada vez en revistas de más impacto, en revistas que, bueno, que al principio eran que, bueno, dentro del ámbito así más conservador, dentro del ámbito médico, pues se veía como un poco de, bueno, tal, pero ya hay publicaciones en revistas como Nature, como Cell, de autores muy reputados, y, bueno, ya creo que ya va siendo hora, y por suerte está cambiando un poco todo, yo tengo muchos amigos dentro del sistema sanitario, muchos compañeros, y demás, y esto está cambiando, ¿vale?, ya no es algo como que, uff, el ejercicio físico se ha considerado dentro del sector médico durante muchos años como una pseudociencia, ¿vale?, y eso por suerte ya está cambiando, y ya se le está dando el valor que tiene, porque lo tiene, porque es real, y ya dentro del colectivo sanitario, pues ya se va sabiendo, y por suerte se va integrando cada vez más. Sí, yo creo que la clave está allí, ¿no?, integrarlo en parte de ese todo, aunque sea de alguna forma, de una forma aislada, y me gustaría meterme, Ismael, en un tema que yo creo que se suele buscar más que nada es por la parte de la alimentación, vemos ahora, ahora más que nunca, todo el tema del ayuno, que es tendencia, que la gente hace ayuno para buscar la autofagia, pero tú en una publicación que leía en tu, en tu Instagram, hablas de que a través del entrenamiento de fuerza se puede también promover esa autofagia, ¿cuál es el beneficio directo que tiene el entrenamiento de fuerza en esto? A ver, el problema es que se ha asociado la palabra ayuno y autofagia como una simbiosis indestructible, es decir, el ayuno potencia la autofagia, por supuesto, ¿qué potencia la autofagia? El ayuno, el ayuno al final, perdón, la autofagia al final es un mecanismo de regulación que tiene el cuerpo que hace de manera automata, sobre todo cuando estamos en un estado de post-pandría, es decir, cuando estamos en un estado de ese ayuno parcial, ¿vale? Esto no significa que la autofagia no ocurra, de hecho, la autofagia ocurre siempre, tú terminas de comer y hay autofagia, o sea, autofagia siempre hay como a modo de control de calidad, lo que pasa es que aumenta, evidentemente, cuando hay una disminución de ciertas hormonas y cuando estamos en un estado de nuestro metabolismo entra en ese estado contrarregulatorio en el post-pandrial, aumenta esa autofagia pero no solamente corresponde al ayuno, es decir, de hecho, un déficit calórico, un déficit calórico, independientemente de que hagas 5 o 6 comidas al día, también aumenta la autofagia, ¿vale? Y la mejor forma para aumentar la autofagia es el ejercicio físico, el ejercicio físico es una potente herramienta que mejora y aumenta la autofagia, aparte de otros muchísimos beneficios que te produce el ejercicio físico, entonces, se ha vinculado, se ha asociado ayuno-autofagia, ayuno-autofagia cuando, que sí, que por cierto, claro que sí que el ayuno activa la autofagia, como ya he dicho, pero el ejercicio físico es un potente activador de la autofagia y no se habla de ello, de hecho, el entrenamiento de fuerza, porque antes se pensaba que solamente el entrenamiento de resistencia aeróbica activaba la autofagia, y hoy en día sabemos que no, que hay formación de autofagosoma cuando se realiza entrenamiento de fuerza, ¿vale? Y bueno, hay veces que la gente mete un poco la pata porque como el entrenamiento de fuerza activa EMTOR, que una seña es un inductor señalizador de la síntesis proteica del proceso anabólico y se supone que EMTOR inhibe la autofagia, el entrenamiento de fuerza por tanto inhibe la autofagia, estos son los supuestos fisiológicos que constantemente son erróneos y se ven en redes sociales, pero no es así, porque de hecho se ha visto que precisamente la activación de EMTOR regula positivamente la autofagia fosforilando ULK1 que es una proteína en un residuo diferente, de hecho se requiere autofagia para que haya activación de EMTOR, de hecho cuando tú estás en ayuno, si tú estás muchas horas en ayuno, la autofagia está muy aumentada, la autofagia degrada mucho organelos celulares en tu organismo que son disfuncionales, esos organelos están formados por proteínas, por lo tanto la autofagia forma aminoácidos, esos aminoácidos los va a usar tu cuerpo para a lo mejor sintetizar un receptor de insulina o una enzima que tiene que sintetizar, entonces tras mucho tiempo en ayunas, EMTOR se activa, se activa porque se necesitan esos aminoácidos que se han descompuesto para sintetizar los tributos de proteínas, o sea, hablar de fisiología de una manera lineal como esto activa esto, esto inhibe esto, es un reduccionismo que lleva a error y a confusión. verlo como un switch como tú decías de on and off es lo que tú dices, nuestro cuerpo ojalá fuese tan simple entenderlo y no, la realidad es por eso te decía que somos una máquina totalmente compleja y que estamos muy lejos de llegar a entenderla en su totalidad, creo que nos falta mucho todavía para llegar a entender cómo funciona cada uno de estos mecanismos. y otra cosa de la que se suele hablar sobre todo más que nada en el mundo de la alimentación es el tema de ya en el tema de la salud ósea, mucho se habla del calcio, de la vitamina D, todo para lo que es la salud de los huesos y quisiera saber qué rol juega todo lo que es el entrenamiento de fuerza en nuestra salud ósea porque mucho se habla de la alimentación, de esta exposición solar pero allí también está el entrenamiento de fuerza que nos puede potenciar todo lo que es la salud de los huesos. Por supuesto, el entrenamiento de fuerza debe ser un componente fundamental en la mejora de la salud ósea, de hecho, simplemente a nivel mecanístico, es decir, por la propia tensión mecánica que produce el entrenamiento de fuerza, va a haber un mejor remodelado óseo, esto es lo que siempre se ha dicho, porque por ejemplo lo típico en el tema de la osteoporosis, bueno pues vaya usted a nadar, que no digo que nadar no esté mal, pero sabemos que para que haya un correcto remodelado óseo tiene que haber un estímulo, un cierto impacto, evidentemente, como siempre, adaptado al grado de osteoporosis de la persona, a lo mejor el entrenamiento de fuerza de una persona con osteoporosis de edad avanzada, pues simplemente que se levante y se siente de la silla o el impacto que tiene que haber a nivel de osteoporosis es que suba y baje un step, ¿vale? Simplemente, o sea, no hablo de dosis, no hablo de intensidad, estoy hablando de en sí del entrenamiento, entonces ese impacto y eso va a favorecer ese remodelado óseo a través del osteoplasto, el osteoplasto, ¿vale? Es prácticamente de las mejores herramientas que hay para eso, además de ese cross-talk que se produce entre el tejido muscular y el tejido óseo, ¿vale? Esa liberación de mioquina que hablaba antes que se produce cuando se conoce en un entrenamiento con carga, cuando se produce la contracción muscular, va a tener una comunicación cruzada también con alguna de las osteoquinas que se llaman, que se crea el tejido óseo, una de las más conocidas es la osteocalcina que juega un importante rol en esa comunicación cruzada entre músculo y hueso, ¿no? Que se mejoran a ambos, entonces, bueno, ahí daría para una charla entera, pero sí, por supuesto que sí, el entrenamiento de fuerza, es que el entrenamiento de fuerza, el ejercicio en sí, ¿eh? Yo no quiero tampoco dejar de lado el ejercicio de resistencia aeróbica porque ahora también tampoco quiero darle la vuelta a la tortilla, que esto pasa siempre, empieza a divulgar por el entrenamiento de fuerza y hay un cierto sector que ya empieza a pensar que el entrenamiento de resistencia aeróbica, el trabajo cardiovascular es malo, es negativo, no, no, esto no va así, la idea no es quitarle mérito al entrenamiento de resistencia, es poner el de fuerza donde se merece, pero el otro que se queda arriba también. Entonces, el ejercicio en sí es fundamental para la salud ósea, por supuesto que sí, también la alimentación y demás, pero el ejercicio, por supuesto. Lo que pasa es que, Ismael, yo creo que también sucede que el tema, de hecho hoy leía un artículo relacionado con todo, ya lo que es la inteligencia artificial detrás de las redes sociales, y es que las redes sociales prácticamente están hechas para mostrarte lo que a cada uno le gusta, entonces si a ti te gusta el Real Madrid, pues obviamente te va a mostrar a Cristiano Ronaldo y compañía, no te va a mostrar a Messi y compañía, entonces las redes sociales más bien nos están poniendo en los extremos y sucede en la política, sucede en la política y sucede también en el fitness, entonces de repente un lenguaje como el que hablas tú que está más en medio porque hablas de los beneficios de todo, porque obviamente nuestro organismo es un todo que necesita de la alimentación, del ejercicio, de la actividad física, de todo para obviamente funcionar de forma óptima, pues de repente no se ubica en esos extremos y no es lo que más vende, lamentablemente en el mundo en el que vivimos es así. Sí, tal cual, eso, bueno, yo llevo años hablando de la polarización del ser humano, entonces, si el ser humano ya por propia naturaleza tendemos a polarizar, a llevar las cosas al extremo, tendremos a ese maniqueísmo, ¿no?, de o estás conmigo o estás contra mí, a pertenencia de abandos, yo pertenezco a este abando y por lo tanto es el contrario, no entiende de contexto, no entiende de grises, no entiende de modo de depende, a nivel general estoy hablando, si ya de por sí el ser humano polariza y eso es un error, ¿vale?, hoy en día con las redes sociales y demás todavía peor, la polarización es brutal, la polarización es tremenda, bien por lo que tú has dicho, es decir, hoy en día a todo el mundo nos ha pasado que si tú necesitas comprar un sofá o un televisor y buscar en Google y tal, al día siguiente te aparecen anuncios de televisores por todos lados, en tu ordenador, pues pasa un poco igual, es decir, al final las redes sociales, internet, acomoda un poco todo lo que te muestra en función a las búsquedas que tú realices y demás, entonces, si tú por ejemplo buscas mucho sobre, yo qué sé, sobre dieta paleolítica y buscas sobre dieta paleolítica, te van a empezar a aparecer muchas cosas sobre dieta paleolítica, tal, entonces todo eso, eso que te muestra internet está como muy segado en función a lo que tú estás buscando, incluso te van a aparecer autores que hablan de eso, te van a aparecer investigadores que hablan de eso, entonces, tú mismo te vas metiendo en un mininúcleo, en una nube en la que tú solo ves eso, entonces, esa es tu realidad, ese es tu seco de confirmación, esa es tu realidad, por lo tanto, crees que estás descubriendo y no estás viendo más allá, entonces no estás viendo la parte contraria, por eso yo siempre digo que gran parte de mi trabajo siempre ha consistido en buscar cosas que refuten lo que yo creo, o sea, yo busco estudios que refuten mi idea, o sea, la gente piensa que cuando uno dice una cosa, es porque, bueno, te has leído cuatro cosas y lo lanzas, no, si yo digo para llegar a decir eso, he leído mucho, pero no solamente sobre lo que dice eso, de hecho, yo he cambiado, o sea, vas cambiando un poco tu forma de divulgar, incluso ideas que tú tienes, las vas cambiando conforme vas avanzando, yo hace mucho tiempo, hace muchos años cuando empecé en esto, pues también caía en muchos errores de esto, después de mucho estudiar, de mucho ver, y de mucho aprender y buscar cosas que refuten lo que yo creo, o sea, yo busco estudios que refuten lo que yo creo, yo leo más, yo para qué quiero leer autores que piensan igual que yo, yo para qué quiero seguir leyendo estudios que, digamos, demuestren lo que yo pienso, ¿vale? Evidentemente también los leo, pero busco aquello que está a la contra, o sea, que me lleva a la contra, con sentido, porque luego hay veces que hay cosas que son a la contra, que son ridículas, y directamente, o autores consejos que directamente los declino, pero sí que si veo estudios de calidad o criterios de calidad y yo leo cosas que intentan refutar y yo intento buscar, bueno, intento buscar, intentamos llegar a ese consenso y ver qué ocurre, ¿vale? O acercarnos lo máximo posible a esa verdad. ¿Qué pasa? Que como tú bien dices, ese término medio, esos grises, debido a la sociedad polarizada, tanto por propia naturaleza del ser humano como por las redes sociales, no termina de llegar, a la gente le llega más o le impacta más el mensaje polarizado, el mensaje polarizado es mucho más atractivo, el mensaje polarizado, incluso si es sensacionalista, pues todavía mejor, eso vende mucho más, impacta mucho más y llena mucho más a cualquier persona. Entonces, es difícil, es difícil hoy en día divulgar en relación al contexto, que es lo que yo intento hacer, pero siempre va a haber más gufo, siempre va a haber gente muy polarizada, que siempre va a llegar mucho más que tú, porque es que ese mensaje vende mucho más por el grado y es erróneo, desde luego. Sí, bueno, y se ve en la política y se ve en este tema del fitness también y sobre todo, yo lo que te iba a decir era que de repente tenía sentido todo esto de buscar un bando en un contexto de millones de años atrás, porque de repente por supervivencia tenías que elegir un bando, no te podías quedar como en medio allí a ver qué sucedía. Pero ya a día de hoy pues obviamente no tendrá tanto sentido y lo otro que te iba a comentar era que a nivel de redes sociales o de web en general, yo creo que a día de hoy, como tú bien dices, es mucho más fácil validar una creencia que realmente buscar esa opinión contraria y ver realmente qué es lo que está viendo la otra persona. Es como la imagen esta que corre mucho por las redes sociales que es de un 6, bueno, dibujado en el piso y una persona ve un 6 y otra persona ve un 9. Entonces es pararte donde está la otra persona y ver por qué él está viendo un 9 y yo estoy viendo un 6 y yo creo que de eso se trata, yo creo que eso es lo más interesante de este mundo de la salud. Sí, aún así yo creo que eso es inevitable. Hay que intentar siempre hacerlo así, pero al final siempre va a ser inevitable. Va a ser inevitable que por muy bien que intentes hacerlo, por muy bien que intentes contextualizar, por muy bien que intentes siempre va a haber alguien que va a malinterpretar tu mensaje, siempre va a haber gente que va a entender de otra manera, da igual lo que digas. O sea, tú puedes decir que beber agua es bueno y siempre va a haber alguien que te va a decir que si te bebes 200 litros de agua puedes morir de hiponatremia y que está mal tu mensaje. Entonces, da igual lo que digas, siempre va a haber una, la divulgación en redes sociales es complicada. A mí, yo realmente nunca he sido divulgada en redes sociales en el sentido de como divulgador como tal, llevo haciéndolo no demasiado tiempo realmente, lo que hacía antes era escribir mis resúmenes como he dicho, pero hoy en día tú dices en redes sociales me gustan los limones y la gente te va a decir que por qué está en contra de las naranjas, qué pasa con los plátanos y por qué no se hablan de los melocotones. Entonces, esto siempre va a ocurrir, siempre va a ocurrir. Entonces, yo intento intento divulgar de la mejor manera posible, intento hacer ver a la gente la importancia del contexto, la importancia de no polarizar, pero es difícil, es difícil porque al final siempre siempre sale, Y todo el mundo tiene cierto seco y siempre hay que impolarizar, es complicado. Sí, cuando se quiere generar polémica la generan con lo más mínimo, va a dar igual lo que diga, se va a generar la polémica y metiendo en un terreno de repente un poquito más pantanoso, Ismael, yo quería decirte que hay gente que se la pasa buscando por la vida este tema de superalimentos, ricos en antioxidantes para combatir todo lo que es el estrés oxidativo, qué poder tiene el entrenamiento de fuerza para ayudarnos a combatir el estrés oxidativo. Pues tremendo, brutal, el ejercicio en sí es uno de los mayores antioxidantes que existe, ¿vale? Podemos decir ejercicio de resistencia aeróbica o podemos decir ejercicio de fuerza, ¿vale? Podemos hablar de los dos, yo diría partes iguales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos diferentes tipos de antioxidantes, los antioxidantes enzimáticos y los no enzimáticos, es decir, los antioxidantes que podemos ingerir a través de la alimentación como puede ser la vitamina C, la vitamina E, o cierto tipo de todo aquello que se encuentra en las polifenoles, que se encuentra en frutas, verduras y demás, pues tienen un componente antioxidante, ¿vale? Lo que explica es que son los antioxidantes pero bueno, neutralizan eso que llamamos como radicales libres, ¿no? El ejercicio físico, ¿vale? De manera aguda, ¿vale? Cuando nosotros hacemos ejercicio físico aumenta los oxidantes, aumenta los radicales libres, ¿vale? Pero lo hace de una manera controlada y lo hace de una manera que produce cierta adaptación. Al igual que cuando tú haces un entrenamiento de fuerza y digamos que induce un daño muscular y luego tu músculo se regenera y crece, lo que sería la hipertrofia, pues pasa igual. Tú de manera a corto plazo cuando haces un entrenamiento aumentan esos radicales libres. ¿Significa esto que el ejercicio sea malo? No, esos radicales libres de manera aguda y fisiológicamente secretados por el ejercicio físico van a impactar, van a tener, van a activarse el cambio de señalización en nuestras células que van a fortalecer nuestro antioxidante endógeno. En fin, no los que ingerimos a través de la comida, sino los que tenemos nosotros en nuestro organismo que son mucho más potentes. No sé si eso en aglutación, peroxidasa, superóxido de imutasa, ¿vale? Son ciertos antioxidantes, ¿vale? Que son todavía más importantes y esto lo fortalece muchísimo el ejercicio físico. Por lo tanto, el ejercicio físico, siempre que se haga en una dosis adecuada y de una manera controlada, porque si caemos en el sobreentenamiento o hacemos demasiado ejercicio físico de manera muy regular, pues podemos entrar en un proceso de estrés oxidativo de que no se regenere correctamente, pero siempre que se haga de manera correcta la dosis adecuada y demás, el ejercicio físico es uno de los más potentes antioxidantes que existe, claro. Es brutal lo que dices tú porque de hecho el glutatión que tú lo mencionabas es uno de los que más se menciona, ¿no? En términos a nivel, sobre todo en aquellos que se van a los extremos de la alimentación y buscan ese santo grial de la alimentación que te provea de todos esos antioxidantes. Claro, por eso, por eso este es uno de los motivos por el cual, aunque hay controversia, muchísimas investigaciones nos dicen que suministrar antioxidantes en forma de suplementos tipo multivitamínicos con antioxidantes, al menos, en torno al entrenamiento no es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque se necesitan de esos radicales libres secretados por el ejercicio físico de esa especie reactiva de oxígeno y de nitrógeno que se llama para que se produzca esta respuesta de mejora de tu sistema antioxidante. si nosotros lo suministramos a través de esa suplementación podemos inhibir esas adaptaciones. Pero es que voy más, es decir, esos radicales libres que se secretan por el ejercicio no solamente son claves para mejorar nuestro sistema antioxidante, sino que además son claves para proporcionar las propias adaptaciones que nos dan ejercicio, la biogénesis mitocondrial, incluso la hipertrofia muscular. Sí, bueno, ya estamos viendo todos los beneficios que tiene el entrenamiento de fuerza y el ejercicio físico en general y creo que a día de hoy como bien lo mencionábamos al principio tiene que ser un sí o sí en nuestro día a día. Y para ir terminando, Ismael, me gustaría saber cómo afecta a lo que es nuestra memoria y nuestra capacidad cognitiva todo lo que es el entrenamiento de fuerza. Sí, pues igual, igual que comenté antes que mejora el entrenamiento de fuerza, mejora tanto con prevención como con tratamiento de salud mental, también sabemos que mejora la capacidad cognitiva, la memoria, ¿vale? Sabemos que el entrenamiento de fuerza en ese crostal, en esa comunicación cruzada también con el cerebro puede mejorar ciertas vías, ¿vale? Que llevan a la mejora de la neurogénesis y demás, ¿vale? Pues de diferentes maneras sabemos que el lactato cumple un rol importante en ese sentido, hay un factor que se llama el BDNF, ¿vale? El factor neutrófico cerebral que sabemos que es importante en este proceso de neurogénesis, ¿vale? El BDNF que secreta el tejido muscular concretamente, no está claro, parece que no puede cruzar la barrera hematoencefálica y por tanto no llegaría al cerebro, pero sí que el tejido muscular secreta otras sustancias como la catepsina B o la irisina que sí que cruza la barrera hematoencefálica y dentro del cerebro activan vías que aumentan el BDNF, por lo tanto fomentan la neurogénesis, mejoran los procesos cognitivos, mejoran la capacidad de memoria, yo por eso digo que para las personas de mayor edad y demás, digo que el mejor sudoku son una mancuerna. Está brutal, me gusta esa, bueno yo desde hace poco puse a entrenar a mi madre con unas bandas de resistencia y de verdad es que le cambia la vida y ya uno no tiene que hablarle de beneficios sino que ellos mismos se dan cuenta de todos esos beneficios que les provee el entrenamiento. Esa es la clave, generar la suficiente adherencia para que pase el tiempo suficiente entrenando para que ellos mismos ya no sea la teoría que tú le cuentas, sino que ellos mismos digan espera, que lo estoy notando, estoy mejor, ahí ya se genera esa adherencia automática. Sí, es brutal. Ismael, y ya en un tema estético, ¿qué tan importante es el entrenamiento de fuerza cuando queremos mejorar la composición corporal? Y te lo pregunto porque creo que está cambiando todo esto, pero hasta no hace mucho yo creo que la sala de musculación era como esa zona prohibida para muchos, veían esa zona de pesas y era algo como prohibido, todo el mundo se iba a las máquinas de cardio y muy poco te ibas a la zona de pesas, entonces en cuanto a un objetivo estético, ¿qué importancia tendría lo que es el entrenamiento de fuerza? Es fundamental, si hablamos de estética tenemos que hablar de grasa corporal y de masa muscular, de masa muscular creo que no hay duda, porque el entrenamiento de fuerza es fundamental, entonces no creo que no hace falta ni entrar en detalle, el entrenamiento de fuerza es fundamental solamente por el tejido muscular y en cuanto a la pérdida de grasa igual, no solamente porque el entrenamiento de fuerza al igual que el ejercicio cardiovascular aumenta el gasto calórico, no es lo más importante por lo cual nos mejora, ¿vale? pero sí que tenemos que saber que aumenta nuestro metabolismo, es decir, cuando nosotros tenemos más masa muscular cuando hacemos ejercicio aumenta ese gasto calórico aunque no es tampoco demasiado pero bueno, contribuye a ese gasto calórico total y además cuando hablamos del proceso de pérdida de grasa tenemos que entender que una de las claves importantes de la propia pérdida de grasa es mantener la masa muscular porque si nosotros hacemos una pérdida de peso en el cual la mitad del peso perdido es músculo pues realmente no estamos consiguiendo nada al final es una versión reducida de nosotros mismos pero visualmente a nivel estético no va a ser a nivel de salud ya ni te digo pero a nivel estético no va a estar bien porque no va la perfección no va a ser adecuada no se va a ver ese tono muscular esa dureza que produce el tejido muscular por lo tanto da igual que quieras ganar masa muscular da igual que quieras perder grasa el tránsito de fuerza tiene que ser un pilar central como siempre digo en caso de pérdida de grasa sobre todo lo ideal es que esté acompañado de entrenamiento de resistencia aeróbica no es obligatorio no es obligatorio porque generando un déficit calórico a través de la con la ingesta energética no es obligatorio pero si es altamente recomendable pero el entrenamiento de fuerza tiene que estar sí o sí Ismael y a mí me gustaría cerrar ya lo que es la entrevista que estamos llevando a cabo hablando de un post que no sé si lo subiste el día de ayer que hablabas de la liposucción porque muchas veces ya que estamos hablando de un tema estético muchas veces esos atajos que buscamos para llegar a alcanzar nuestro objetivo tú bien mencionabas el tema de la salud la importancia de la salud ya no únicamente un tema estético ¿cuál es el problema cuando una persona se somete a este tipo de tratamientos como el de la liposucción y sí puede llegar de repente a verse como ella quisiera verse pero ¿qué es lo que ocurre a nivel ya de salud? el problema de la liposucción es la no mejora del hábito de vida es decir si un sujeto con obesidad se somete a la liposucción y a la par tiene una educación nutricional de hábito de vida de ejercicio y mejora su hábito pues bueno puede ser adecuado de hecho hay algunos casos cuando hablamos ya de obesidad extrema en los que es necesario someterse si no a una liposucción a otro tipo de cirugía ¿vale? es que no queda otra ¿vale? pero si no va acompañada de un cambio de hábito el problema es que cuando nosotros eliminamos tejido adiposo el tejido adiposo tiene una función que almacena el exceso de energía y están ahí por algo ¿qué pasa? que si nosotros quitamos ese almacén de tejido adiposo y nuestros hábitos son negativos por lo tanto siguen comiendo mal o haciendo pocos ejercicios sigue almacenando energía pero ahora no tiene esos depósitos esa grasa se va a almacenar en otros sitios y el problema es que esa grasa se puede almacenar en depósitos de grasa visceral se puede almacenar en ciertos órganos lo que conocemos como infiltración estópica de ácidos grasos en el hígado provocando hígado graso en nuestras arterias provocando aterosquerosis en nuestro músculo provocando miosteatosis en el corazón provocando en fin una serie de cuadros de patologías que pueden llevar a aumentar el riesgo de enfermedad y esto se ha visto en sujetos que se someten a liposucción y luego no cambian su estilo de vida con el paso de los meses al final termina empeorando incluso algunos de sus marcadores cardiometabólicos precisamente por aumentar ese flujo de ácidos grasos que le estás quitando el sitio donde incorporarse al final aunque no nos guste que los ácidos grasos estén dentro de los adipocitos es donde tienen que estar ese es el mecanismo esa es la función del adipocito que los ácidos grasos el excedente energético esté ahí evidentemente cuando ya nos pasamos y si ya estamos a nivel de obesidad ya se vuelve insostenible pero que esa es la función si de repente lo quitamos y ahora esto ha sido y seguimos comiendo mal esto ha sido grasos no saben dónde van a ir pues pueden ir a donde no deben claro si yo de hecho bueno hay una hay una señora que es amiga de la familia y ya lleva encima tres o cuatro liposucciones y obviamente lo que tú dices si no viene con un cambio de hábito o sea que te puedo decir obviamente eso es lo que te ha llevado allí y no la liposucción no es una solución permanente tal cual al final como se dice pan para hoy y hambre para mañana así es Ismael bueno ya para terminar Ismael a mí me gustaría que si alguien ha llegado a este punto y después de todos los beneficios que hemos hablado del entrenamiento de fuerza aún no le quedará claro de por qué tiene que entrenar fuerza en su vida yo quisiera que si pudiese resumir en tres tips para esa persona pues que aún no lo incluye o que aún no está convencida cuáles serían esos tres tips para comenzar a día de hoy entrenar fuerza perdona que no he entendido que diga motivos por los cuales debe de entrenar o cómo debe de empezar a entrenar cómo debe de empezar a entrenar bueno como pueda al final si hay una persona que no ha entrenado nunca fuerza en su vida pues yo simplemente le animo que como pueda en casa tampoco se obsesione demasiado esto me van a matar muchos de los que me digan pero al final no hace falta tener una sentadilla perfecta para empezar ante la fuerza que mucha gente le echa por atrás esto el pensar de que se va a lesionar porque no tiene una técnica perfecta al final todo el mundo sabe agacharse todo el mundo sabe puede hacer unas presiones evidentemente vamos a intentar hacerlo lo mejor posible no quiero que nadie mañana me venga con una luxación de algo pero sí que que no tenga un poco miedo que da igual no hay que tener una técnica perfecta no hay que buscar una técnica perfecta para empezar a entrenar que empiece a entrenar en casa y a poder ser evidentemente que se ponga en manos de un profesional eso sería lo ideal no todo el mundo puede pero lo ideal sería eso vale pero bueno al menos que por su propia cuenta pueda hacer algunas cosas con su propio peso corporal incorporar alguna goma que se informe un poco hoy en día hay mucha información por suerte en redes sociales en internet y demás bueno algunas fuentes mejor no mirarlas pero bueno que se documente un poco y si puede acudir a un profesional pues muchísimo mejor evidentemente la ayuda de un profesional va a marcar la diferencia drásticamente pero bueno para empezar al menos está bien con que se mueva un poco yo con que se mueva ya va a ganar mucho sí yo creo que como tú bien dices lo importante es empezar ya bueno ya después el cómo yo creo que irá irá llegando irá llegando en su momento y bueno y a quien no pueda contar con un profesional yo creo que justamente lo que tú dices es importante resaltarlo de que allí fuera yo creo que vivimos en la era de la información y ya pues lo que hagas con ella yo creo que es lo que realmente importa porque la información está allí la cuestión es buscarla y ponerla en práctica y aplicarla así que Ismael de verdad que ha sido un enorme placer de verdad que para mí ha sido todo un honor haber tenido esta entrevista contigo y quisiera bueno darte las gracias y que seas tú quien se despida de esta entrevista y nos recuerde a todos donde te podemos seguir para seguir aprendiendo junto con Ismael Galancho nada gracias a vosotros la idea de esta entrevista por lo divulgar era divulgar un poco el entrenamiento de fuerza el ejercicio en sí mientras más gente mejor y nada pues yo soy Ismael Galancho me podéis seguir en mis redes sociales arroba Ismael Galancho tengo una página web que es www.ismaelgalancho.com donde tengo varios servicios de zona premium donde escribo artículos y subo podcast tengo dos libros escritos uno que se llama Requiem por una pirámide que habla un poco de todo esto y mucho más de lo que hemos hablado en nutrición otro más específico sobre suplementación deportiva y bueno y poco más por ahí me podéis encontrar y yo encantado de que me sigáis de que seáis y de que aprendáis sobre esto nada muchísimas gracias estoy seguro que todos los que estén por allí pues que vayan y te sigan para que vean todas esas publicaciones que aportan un montón y siempre bueno basada en la evidencia científica así que nada Ismael de verdad que te mando muchísimas gracias y te mando un abrazo enorme le doy las gracias también a todos los que han estado por allí escuchándonos durante esta casi una hora que hemos estado por aquí conversando con Ismael y bueno la entrevista va a quedar colgada tanto en el podcast como en el canal de YouTube así que te mando un abrazo fuerte Ismael y muchísimas gracias de nuevo nada gracias a vosotros hasta luego gracias 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 gracias